GRAN SHANK SWEET ROCKS Make it big bang 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 Vaquero, vaqueren Let me be game Como NBA, I love this game Desde la grada o en el sofá de tu casa es lo que pasa Cuando se hace por amor y no por pasta Es lo que siento, no pido tiempo muerto El hombre de negro aquí no es el de Pablo Motos Haces bajo flashes de cámaras de fotos Captando la tensión del abuzón del momento Si tengo el talento, si tu juego es lento Hemos puesto de moda al negro como en Menin Blat Puliendo monstras, somos J en Space Jam Nos hemos ganado a pulso el nombre y el respeto Donde somos hijos de viento, la lluvia y de la niebla Por eso cuidamos la cantera y también al de fuera La grada caliente, el puño arriba si lo sientes Quiero que todo el Bilbao Arena aún reviente This is my world, it's my profession You have failed to do like a work It's my core, this is my mission I put a limit inside Mira, robia, herindada Mi dolor, mi fuerza y honor Sendkitschembadusubeharra Pongo de mini режим Som el vión Como Will Smith y Tommy Lee Jones Con gafas de sol por Bilbao en invierno Con traje negro y en mis pies unas jex And I'm nary vainilla esto no es política no hablo de religión esto es miribilla conteniendo la respiración la afición soñando con el bebé no es seis 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 no es fake 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 grandes y chicos nos sentimos enormes sin ser ricos ni estar en la lista Forbes mujeres y hombres de negro sin estar de luto lo hago por los triunfri en el parque de los patos esta es nuestra propia peli sin ser Hollywood compromiso y actitud liderazgo como Moon Brew la grada caliente un puño arriba si lo sientes quiero que todo el Bilbao Arena hoy reviente This is my world is my profession to fail to do a good work It's my core this is my mission I put the limit inside Mira Roby a remindada mi dolor mi fuerza y honor Sentí ten madu sube hara con go del límite el sol Como Dota y Nach el basquet es como el rap el MC MVP y el mister en el background La química se transfiere de la cancha a la grada y el recíproco llega al equipo por parte del fan Acción, tensión, inspiración, fuego, furia, rabia, magia en el juego Dime cual es tu nombre soy un hombre de negro cual es nuestro nombre somos hombres de negro Benig, Benig Low Benig, Benig Low Benig, Benig Low Benig, Benig, Benig Low Benig, Benig, Benig Low Make it be proud Здесь es my world is my profession to fail to do a good work It's my core, this is my mission, I put the limit in sun Mira, robia, enindarra, mi dolor, mi fuerza y honor Sentí, tembado, subejara, pongo del límite el sol Mira, robia, enindarra, mi fuerza y honor